Acompañando a muchos vecinos de San Fernando que se juntaron a partir de la convocatoria de una vecina para realizar una mateada pacífica, para reclamar por lo que es de cada uno de los habitantes de San Fernando que es el derecho a acceder a la costanera. Estamos en el reclamo de una persona que está usurpando tierra pública, que realmente es tierra y son ingresos de todos los vecinos de San Fernando. Con esta marina se van a poder hacer muchas obras, se van a poder hacer obras en el nuevo hospital y de esta costanera que tenemos tan linda para mejorarla, ampliarla y tener acceso. Que esto, gracias al apoyo de todos los vecinos por reclamar, es una batalla que quizás tarde un día más, un día menos, pero que todos los vecinos la van a ganar. Y agradecemos a la gobernadora Vidal que nos está apoyando en esta decisión y esperamos que haya una resolución que tiene que realizar el Ministro de Economía, que dio su buena voluntad para realizarla y bueno, esperemos que pueda hacerlo antes posible. Acompañando a los vecinos de San Fernando que están reclamando por algo que corresponde, que sea pública o la costanera, ni más ni menos. Así que acompañamos este reclamo que también es lo que votó el Consejo Deliberante y como concejal, bueno, ratificando lo que votamos. Esto es un patrimonio que muy pocos municipios tienen en la provincia de Buenos Aires y lo mejor que podemos hacer los funcionarios de San Fernando es que los vecinos de San Fernando lo aprovechen. Nos parece muy buena esta movida de los vecinos. Vi que el empresario no las quería devolver y digo, bueno, ¿por qué no los vecinos también podemos ayudar a que las tierras vuelvan a ser nuestras? Y bueno, dije, bueno, hagamos un evento tranqui, pacífico, obviamente, la cual pidamos por las tierras que son sanfernandinas. Ojalá que en breve el municipio pueda seguir apelando y pueda obtener las tierras y verdaderamente cumplir el proyecto que lo estuve viendo y es precioso y ojalá podamos realizarlo entre todos. Me parece bien que los vecinos se reúnan de forma pacífica porque en verdad no es justo que no haya espacios públicos. El río no tiene por qué ser todo privado. Me parece bien que el intendente de San Fernando intente hacer más espacios públicos. A nosotros nos parece injusto como vecino, ¿no? Porque creo que es un empresario que tuvo siempre todas las de ganar, siempre se enriqueció a través de todos los vecinos de San Fernando y hoy no quiere entregar la costa que nos corresponde por derecho. Tenemos el derecho a venir a disfrutar de la costanera que hoy por hoy se está poniendo todo muy lindo y si nos corresponde nos tienen que devolver. El 31 de diciembre se canceló el contrato que tenían con Marina y bueno, hay que hacer cumplir la ley, ¿no? Entonces deberíamos recuperar nuestra costanera. Vinimos a apoyar al pueblo como tiene que ser. Es algo que nos pertenece y que estaría bueno agrandar la costa para todo el pueblo sanfernandino. Me enteré por Facebook y le dije a todos mis amigos si querían venir y bueno, y vinimos.